Por cierto, a ver, efectivamente, como corroboraron en ESPN, el ataque a Vinicius fue coordinado, ¿vale? Fue coordinado. Porque, tal y como comentaban en ESPN Brasil, justo después, si visteis el programa del chiringuito, justo después, varios colaboradores se metieron con él. Yo, personalmente, aquí no estoy del todo de acuerdo, puesto que, al final, los que se metieron con él antes del partido, también lo hicieron después. O sea, tampoco es que nadie haya cambiado su opinión. Yo creo que el que menos ha hablado es Pedro Bravo, porque no ha estado, ¿vale? Pero, Juan Fesanz, Petón, J. Jordi, Pedrerol, incluso, o sea, han hablado todos. Han hablado todos y siguen en la misma línea. La de atizarle a Vinicius. Que no, que no, que no, que tal, que no sabe llevar, que es un provocador, que no debería provocar, que no debería bailar, que no sé qué. O sea, realmente fue un poco igual. Para mí, realmente, no cambió nada. O sea, todo lo que habíamos visto antes del partido ocurrió exactamente igual después. ¿Me entendéis? Entonces, en este sentido, yo, personalmente, creo que no hubo más historia. Así que, personalmente, creo que, efectivamente, no más. A ver, pudo ser un ataque coordinado, pudo ser el incumplimiento de esa amenaza, ¿vale? Pero, en cierto modo, no estaban diciendo nada diferente a lo que ya habían dicho, ¿vale? En la previa del partido. O sea, siguieron un poco la misma línea. Juan Fesanz, Soria, Petón, Carmen Barceló también, me parece. No sé quién más había por allí. No recuerdo exactamente quién, pero bueno, que yo creo que van todos en la misma línea y creo que no han modificado nada. Pero no por el tema ese, sino porque es que son así. No lo sé, Sonia, pero yo no lo he vuelto a ver. Yo no lo he vuelto a ver. Así que, algo ha tenido que ver. Y, por cierto, que, hablando del ataque coordinado, tengo que hablar también del otro detalle que dio ESPN.